¡Por favor, que se escuche! ¡Excelente! Comentarles que los englomados y los negritos pues recientemente fueron declarados bien cultural. ¿Verdad? ¡Excelente! ¡Por favor, que se escuche! 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 ¡Para que se escuche! ¡Por favor, 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 que se escuche! Y excelencia, señoras y señores, orgullo que agradezco. Y listo, señoras y señores, en el lugar operativo. Gracias, señoras y señores. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!